Un gusto, bienvenidos a su informativo del mediodía, el de todos los paraguayos universitarios no cejan, no paran, siguen en pie de guerra exigiendo sus reivindicaciones. No sirven de nada palabras y promesas, que necesitamos hechos, sin dar tantas vueltas. Nosotros tenemos que luchar por eso y que ya no pasen más, no se olviden de todos esos pobres que perdieron la vida porque saltaron del virus en un paraguay que te excluye, que te excluye la cara. ¿Cómo nos piden que nosotros nos quedemos nomás con el carácter blindado, si no tenemos una garantía real? El silencio que nos quieren imponer no ahogará nuestra lucha, el autoritarismo no... Está trabajando en vivo Raúl Bogarín para contarnos detalles, ¿qué fue lo que pasó ahí en la zona de Capiatá, Raúl? Específicamente en Aldana Cañada llegaron primeramente dos personas, ustedes van a ver imágenes del circuito cerrado como enfrente del negocio, en una parada de colectivo estaban sentadas dos personas, dos sujetos, y estaban ya a punto de cerrar los propietarios, incluso ya estaban acercando el portón como para poder cerrar. En ese momento es que se acercan estos dos sujetos y rápidamente intiman a la propietaria y les dice para que pueda entregar absolutamente todo lo que tenía en su poder. Uno tenía una pistola 9 milímetros y el otro tenía un calibre 38. Primeramente redujo a la mujer y luego fue hasta donde estaba el esposo. Al esposo le ataron de manos, sacaron el cable de la balanza de pesa y posteriormente ya le ataron de manos. Esto fue lo que sucedió. Vamos a escuchar atentamente el relato que hacía la propietaria de este negocio. No, 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 no. No, 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 no Se ve que siete en total, porque los vehículos no llevó y no lo manejaron. O hasta a fondo, ahora recuerdo que hay inquilinos ahora en día. Hay un botacho en la puerta. Hay un botacho en la puerta, y ya abrimos la puerta. Hay un movimiento de plata, de celulares, y eso la plata se nos recogió y eso es mi tarea. Hay un botacho en la puerta, y ya abrimos la puerta, y ya abrimos la puerta, y ya abrimos la puerta. Hay unos 6 millones en $4 millones. La puerta de la puerta, se les presentaron las barricas, y él reci dio 8 millones de pesos para tener que pagar. Impresionante el relato de la mujer Raúl contando por menores de cómo estos delincuentes entraron, tomaron de rehén a todos los que estaban dentro de la casa para alzarse solamente con eso que hace referencia a ella, la mochila que tenían las monedas La mochila y además la recaudación del día, estimado 4 millones y medio de guaraníes aproximadamente es lo que se llevaron estos delincuentes En principio dos que estaban esperando frente al negocio en una parada pero luego llegaron cuatro más a bordo de un vehículo y ese vehículo fue captado por imágenes de circuitos cerrados y también por vecinos quienes lograron filmar ya la huida de estos delincuentes y vamos a ver el momento preciso y estas imágenes podría ayudar Raúl, aunque generalmente estos asaltantes usan vehículos robados que luego terminan abandonando luego de cometer el hecho Derecho Sí, es así, terminan abandonando pero en este caso aún no se sabe nada de este vehículo Sorprende la manera en que llegaron estos delincuentes porque no se llevaron mucha plata, al parecer no tenían esa información precisa porque se llevaron cuatro millones y medio de guaraníes y eran seis personas las que actuaron también la propietaria de este negocio lamentó la situación por la cual está atravesando el país el sistema de inseguridad los propietarios de negocios tienen que vivir en zozobra mientras que los delincuentes gozan de buena salud y de protección incluso porque nada se está haciendo para detener a estos sujetos y escuchen bien esta parte de la entrevista que nos daba mediante vecino entre seis y siete la conductora se ha calculado porque no creo que los vehículos y el vehículo y ella ¿Cuál es la situación? ¿Dónde pagamos impuestos? ¿Dónde abrimos ahí? Es así y además Rolando, esta familia tuvo que ampliar el negocio hace dos meses aproximadamente, remodeló porque trabajan día y noche, abren a las 6 de la mañana y cierran a las 8 de la noche. Prácticamente todo un día hasta oscurecer para poder salir adelante y estos delincuentes vienen y en tan solo 10 a 15 minutos se llevan todo lo que es el sacrificio de esta familia. Raúl, gracias por estos detalles. Raúl, gracias. 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 con un puñal, y mi hija se quedó muy asustada, hasta ahora ella anoche no pudo dormir, la chica también se quedó en shock, y no sé, lo único que yo pido es seguridad para toda la zona del Mercado 4, porque no solo este lugarcito también es peligroso, todo lado falta más control, seguridad, había patrullera de acá, media cuadra, y no vieron nada. Y es notable lo que marca esta mujer, había una patrullera a media cuadra nada más de este momento en el cual se daba el asalto, y es más, los pobladores saben quiénes son los delincuentes que llegan hasta el lugar, muchas veces han dado aviso de eso a la policía, pero hasta el momento no hay respuestas. Vamos hasta el norte del país, un supuesto hecho de rapto se consumó, se produjo en el barrio Obrero de Pedro Juan Caballero, en un video tal y como ustedes pueden apreciar, se observa a una mujer siendo alzada en contra de su voluntad a un automóvil a punta de arma de fuego. El incidente se produjo en horas de la tarde sobre la calle Valois Rivarola y Panchito López frente a un lavadero en el barrio populoso, repito el nombre, obrero de la capital de La Mamba. Y testigos refirieron que llegó al lavadero una mujer de cutis blanco, con acento brasileño, desesperada, pidiendo auxilio y diciendo que la querían matar. Posteriormente viene su pareja, también de acento brasileño, el hombre apuntó con un arma de fuego a la víctima y la obligó a abordar el auto de color plateado para retirarse raudamente del lugar. Aquí están las imágenes. No se conocen la identidad de la mujer, ni su paradero, tampoco el del hombre y la policía no cuentan con ninguna denuncia sobre el hecho en particular. ¡Cuál es el hecho de rato ocurrido el día de ayer sobre las calles Valois Rivarola y Panchito López! aproximadamente a las nueve y media tuvimos conocimientos del hecho a raíz de un video que circulaba en las redes sociales sobre este supuesto hecho donde según manifestaciones de vecinos una mujer aparentemente se tiró o se bajó de un vehículo al llegar a esas inmediaciones, donde corrió pidiendo auxilio que se le ayude porque se le quiere secuestrar y matar supuestamente por un portugués entonces al llegar prácticamente en frente a una casa donde hay un lavadero vuelve a gritar la misma cosa interín donde detrás de ella llegan ya dicho vehículo de donde se tiró es un hombre con armada de fuego de mano, más una mujer donde la agarran porque se quedan con ella, la pegan y supuestamente le hacen a la fuerza en mi vehículo todo hablando en portugués hablando en portugués según también manifestaciones del señor a quien le pidió el auxilio correspondiente a esta mujer la recta hablaba también en portugués estamos también contestando con nuestros parejas de Brasil si no tienen una denuncia similar sobre este hecho o o persona que no regresa a su hogar nos sirven de nada palabras y promesas que necesitamos hechos sin dar tantas vueltas nosotros tenemos que luchar por eso y que ya no pasen más no se olviden de todos esos hombres que perdieron la vida porque saltaron del viento un paraguay que te excluye que te junda en la cara ¿cómo nos piden que nosotros nos quedemos nomás con el carácter blindado si no tenemos una garantía real el silencio que nos quieran imponer no ahogará nuestra lucha el autoritarismo no callará la democracia bueno se cerró la historia en torno a esta mujer de 62 años de nacionalidad suiza que fue detenida y enviada ahí por dos noches pasó en una celda de una comisaría ahí en el departamento del Guairá ayer se hizo la audiencia de imposición de medidas la jueza Marcela Mallorquino otorgó el arresto domiciliario para Mariamne Baumann y poco tiempo después mientras ella iba camino ya a su residencia el fiscal Erico Ávalos terminó solicitando el sobreseguimiento definitivo de la misma y con esto se extingue la causa esta situación generó todo tipo de reacciones recordemos que el procedimiento se dio luego de que un vecino denunciara a la ciudadana suiza porque tenía en su balcón planta de marihuana y derivó en un procedimiento que hizo la fiscalía en la zona de Colonia Independencia hoy hablamos con el abogado Juan Carlos Cabezudo con relación a las medidas impuestas por la justicia y esto es lo que nos decía cuando le estábamos llevando a la señora después de dos noches de pasar en un calabozo en pésimas condiciones y del terror que le produjo pensar en ese tipo de condenas que podría estar expuesta apenas la estábamos llevando a su casa y nos enteramos de que el fiscal finalmente dio vuelta su visión inicial de la situación y solicitó el sobreseguimiento definitivo lo que nos lleva también no solo a celebrarlo sino ahora a exigir que le sean de vuelta sus plantas a la señora porque realmente si se solicita sobreseguimiento y la eximisión de la causa quiere decir que no se cometió ningún hecho delictivo que no se hizo nada raro no hay ni siquiera una amonestación ni un apercibimiento ni una multa entonces lo que corresponde ahora es liberar esas plantas y con eso sentar un gran precedente en el Paraguay ya que gracias al caso de Mariana podemos hablar de que para uso personal una persona puede portar por lo menos gracias a este caso este antecedente puede producir dos plantas de marihuana y portar hasta 30 gramos en su domicilio y eso va a ser realmente un gran alivio para las cárceles y para el sistema judicial de nuestro país bueno luego de esta situación también nos confirmaba que hay nuevos proyectos en el Congreso por lo menos cuatro actualmente que busca de alguna manera reglamentar y ver la ley actual existente se espera que finalmente pueda haber modificaciones ya que se dieron varias detenciones similares a esta estudiantes a los golpes el hecho se produjo a la salida de un colegio el hecho se produjo en este mismo lugar en la salida aquí del Colegio Nacional República Argentina de Encarnación donde los alumnos se encontraron para este hecho lamentable que terminó en uno de los alumnos internado incluso en el Hospital Regional de Encarnación por un golpe en la cabeza se está investigando cómo sucedió lo cierto y lo concreto es que los protagonistas principales fueron dos de los estudiantes que se agarraron a golpes yo realmente le encontré a un alumno que tenía un golpe en la cabeza inmediatamente le asistimos le llamo al hospital y gracias a Dios hoy día se encuentra bien ese estudiante supuestamente el agresor digamos tenía un objeto o manopla también nosotros estamos averiguando estamos investigando a través de los videos que corren y para convocarle a los padres y realizarlos y realmente se tiene la reunión con la familia y se aplican las medidas socio socioeducativas preventivas digamos a la violencia por supuesto acá en el recinto está muy está prohibido la violencia de primera mano son dos estudiantes después se ve otro otro grupo pero ya eso no se nota que no son estudiantes del colegio ¿serían de qué curso? y uno de los estudiantes está en primer curso y el otro tercer curso sí elaboró un informe me imagino claro hoy estamos trabajando con el informe a la supervisión ya la familia se acercó también a la comisaría la familia agredido digamos y siguen las investigaciones el alumno que recibió el golpe en la cabeza con un objeto contundente aparentemente se encuentra fuera de peligro tras recibir la asistencia médica pertinente se investigan las circunstancias y desde esta institución educativa ya elevaron todos los informes a las autoridades competentes ya nos vamos hasta el este del país vamos a recibir a nuestro compañero Joel López que está con los detalles de esta denuncia muy grave por cierto Joel contanos más bueno estamos hablando de este hecho que ocurría en el interior de una vivienda en el barrio San Sebastián de Presidente Franco una madre que se atrevió a verificar las cámaras de circuito cerrado que estaban justamente las imágenes de estas cámaras instaladas en la habitación de su pequeño ella se percató de que su niño posiblemente era constantemente maltratado por la encargada de cuidarla cuando ella se va a trabajar y también a sus estudios ella decía que su pequeño de 10 meses iba presentando comportamientos extraños que llamó la atención de la abuela del abuelo también entonces se atrevió a verificar las cámaras de circuito cerrado y pudo percatarse de que efectivamente su niño estaba pasando un mal rato la empleada hace un mes y medio que trabaja con esta familia vamos a escuchar el llanto desesperado de este niño en el momento cuando supuestamente era maltratado de la abuela y la abuela de no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los comportamientos iban de nerviosismo, hasta incluso tenía miedo, lo que llamó justamente la atención de su madre. Entonces ella empezó a analizar, a verificar, a dar también esa atención a los comportamientos. Cuando se atrevió a observar las imágenes de la cámara del circuito cerrado, ya inmediatamente realizó la denuncia porque vio que su niño estaba siendo golpeado o maltratado dentro de su cuna. Y bueno, la mujer intentó explicar la situación, pero ya también no supo contrarrestar estas imágenes del circuito cerrado. La indignada madre denunció ante la comisaría local y también ante el Ministerio Público. En el video, obviamente, vi en el video, vi en el video que él estaba llorando, obviamente, lloró. Y a mi mamá le pareció raro, ¿verdad? Yo estudio en medicina, estoy en el cuarto año. Entonces, por ende, yo estoy prácticamente todo el día fuera de mi casa. Después, yo me fui y justamente le compré algunas cosas a mi hijo, algunas frutas que le faltaban. Ya estaba viniendo a casa y me dice mi mamá, revisa un poco la cámara porque el bebé lloró. Me dice, yo tengo una cámara con audio en mi pieza donde lloró con mi bebé. Soy madre soltera. Y bueno, reviso y veo la imagen, ¿verdad? Veo que ella le zarandea, le pega a mi hijo, a Manuel. Le pega y después, cuando, tipo queriéndole, hacerle dormir forzosamente, ¿verdad? Le empuja hacia abajo, así le empuja la cabeza, ¿verdad? Y ahí él empieza a llorar, ¿verdad? Empieza a llorar, inquietarse, inquietarse. Y ahí ella no tiene más otro remedio que alzarle, upa, ¿verdad? Le alza upa. Mi bebé tiene una silla de mimbre en la que él duerme, sí o sí, ahí duerme él. Entonces, él la agarra, le alza así bruscamente hacia su hombro y le hace dormir otra vez, ¿verdad? Intenta hacerle dormir y él llora, ¿verdad? Es lo que pudiste ver en las cámaras, pero no sabes si ocurrió en otras ocasiones. Y eso justamente, tengo que volver a revisar las cámaras de los días anteriores para ver si es que ella no le volvió a hacer, o sea, no le hizo ya antes. Yo creo que ella ya le estaba haciendo antes, porque él andaba muy nervioso, muy alterado, cosa que nunca pasa, ¿verdad? Y eso me pareció un comportamiento muy extraño de él. Inclusive ya no me quiere más desayunar, no me quiere más merendar, ¿verdad? No quiere más que yo le dé así, de esa manera, sino que me rechaza rotundamente él. ¿Cuánto tiempo tiene tu bebé? Diez meses. ¿Hace cuánto tiempo que trabaja contigo? Un mes y medio. Yo pensé que iba a ser una persona seria, ¿verdad? Porque ya tiene dos hijos, ya tiene dos hijos, una de 15, otra de 8 años, ¿verdad? Y yo le dije, imagínate un poco si yo le hago esto a tu hijo, ¿cómo vos te vas a sentir? ¿Verdad? Y ella lo único que me dijo fue discúlpame, ¿verdad? Y yo le dije, bueno, te disculpo más por mí que por vos y espero que no le hagas a otra criatura, ¿verdad? Y me animo a hablar así porque yo no quiero que esto vuelva a suceder, ¿verdad? Que ella caiga, o sea, que caigan en otras criaturas, ¿verdad? Esta señora. ¿Vos denunciaste en la comisaría o fuiste directo del ministerio? Fui primero a la comisaría, me fui a hacer mi denuncia, a la noche le revisó el médico forense. Mi hijo está convalesciente, el martes 10 hizo un mes que él se operó, tenía una hernia inguinal, de lo cual le cortaron los dos lados del abdomen, la parte de abajo. Y él estaba todavía, este lunes justamente que pasó yo le llevé con la cirujana porque tenía una herida que se le cortó que no se me curaba, ¿verdad? Entonces me dice, bueno, si es que esto no se cura hasta el viernes, yo voy a tener que volver a dormirle para poder, porque tuvo una reacción él al hilo. Entonces voy a tener que quitarle ese hilo y voy a tener que hacerlo dormir otra vez, vamos a tener que entrar otra vez a la sala de cirugía, ¿verdad? Pese a todo, él fue tomado bruscamente por la niñera. Fue tomado bruscamente por la niñera, inclusive ella sabiendo bien, ella me acompañó en la cirugía, estuvo conmigo, ¿verdad? Sabiendo bien de cómo está mi hijo, ¿verdad? Cómo le siente, ¿verdad? Que no se... Yo no le puedo ni llevar a la guardería porque él no puede jugar con otro niño, porque esa área él no puede lastimarse. O sea que yo tengo que muy sobreprotegerle en estos meses todavía, ¿verdad? Mientras se cure la herida, ¿verdad? Como mamá afectada, ¿cuál sería el mensaje? Qué triste realmente escuchar esto, Joel, y qué impotencia que genera. No quiero dejar pasar lo que ella decía porque muchas veces creemos que cuando la persona que va a cuidar a nuestros hijos ya tiene hijos, va a tener como un plus de empatía y de paciencia porque ya pasó por eso, pero lastimosamente eso no se da en todos los casos. Dos meses atrás teníamos también un antecedente con una niñera que era descubierta así a través de las imágenes del circuito cerrado. ¿Qué pasa con esas familias que no tienen el poder económico de adquirir una cámara, de estar controlando? O sea, son tantas cosas que se le vienen uno a la mente al escuchar este tipo de denuncias. Bueno, y lo que más duele es que ella sabía que este pequeño acababa de salir de una peligrosa cirugía y de igual manera lo trató de esta manera. Entonces la indignación familiar se entiende y bastante bien. El caso está a cargo justamente del Ministerio Público, la fiscal Taís García, quien va a tomar la determinación y analizar las evidencias que también la madre acercó al Ministerio Público. ¿Ella ya está detenida, la niñera? Estamos aguardando la decisión fiscal, Amalia, justamente estamos esperando la orden de captura contra esta empleada. Bien, gracias. Gracias por este contacto, Joy. Bueno, esta es una historia recurrente, ya se dio en varias ocasiones. Una vez más, los protagonistas, un PMT y un conductor. Fíjense. Ya vimos varias ocasiones, PMT siendo llevado sobre el capó de vehículos. Queremos saber dónde ocurrió esto, Raúl Bogarín. Y estamos acá con el inspector Manuel Gamarra para que nos pueda hablar acerca de lo sucedido. Ya es un poco recurrente que reaccionen personas de esa manera. Y esta vez, ¿qué es lo que pasó y dónde, inspector? ¿Cómo te va? Buenos días. Correcto, muy buenos días para todos los televidentes. Sí, de hecho, como es de público conocimiento, lo ocurrido días atrás sobre la bicicenda Iturbe, donde el inspector interviniente se encontraba cumpliendo su servicio conforme a orden del día de la unidad operativa número uno. Constatando la infracción de vehículo estacionado sobre la bicicenda, va en el lugar y a lo que ejerce la ordenanza municipal noventa y dos barra veintitrés para poder solicitar el traslado de las mismas, como no otorga la ley, el poder solicitar el movimiento de las mismas, como después también el acta de intervención. Una vez que el conductor se percata la presencia del inspector de tránsito en el lugar, sube en el habitáculo del vehículo, cierra los vidrios correspondientes. A la misma, el inspector solicitándole los documentos, no otorgándosele, va y labra el acta de intervención conforme a la numeración de placa y en ese momento ya, como lo conocemos a través del video, el conductor pone en movimiento el vehículo, lleva por delante al inspector unos 300 metros, llegando hasta una intersección semafórica donde agentes de la Policía Nacional acuden también en el lugar, dándole la asistencia correspondiente. En ese momento el conductor accede a la documentación, se le labra el acta de intervención y a raíz de ahí la denuncia en la Policía Nacional y lo que es la asesoría legal de la Policía Municipal de Tránsito en ejecución para lo que corresponde a lo judicial. ¿Ya se le identificó? Correcto, ya se le identificó. En ese momento ya con la presencia de la Policía Nacional, el conductor accede a entregar toda la documentación y se le labra el acta de intervención más la denuncia correspondiente del inspector lesionado en el lugar. Muchas gracias. A las órdenes. El inspector Manuel Gamarra hablando con nosotros. La versión de la Policía Municipal de Tránsito de Asunción acerca de lo ocurrido identificaron a esta persona a 300 metros del lugar donde sucedió. Raúl, gracias por estos detalles. La información nos lleva ahora hasta el sur oeste del país, zona de Ñembucú. Alexis, ya podemos observar en imágenes una zona pero altamente anegada. Buenas tardes. Y apenas llovió nuevamente en esta parte del país, Roberto, y la acumulación de agua es considerable. Y eso que todavía no nos adentramos a las zonas más afectadas. Y precisamente a ese instante también me llegó desde la zona un video, un material que guarda relación con la asistencia que está recibiendo la gente. Pero por sobre todo, cómo se encuentra a esta hora de la tarde, del mediodía, digo bien, la zona de Valle Apuá, distrito de Pilar. Está cerquita de Valle Apuá de Pilar, está a unos 10 minutos aproximadamente. Y acá a lo largo de la ruta que une Alberti con ese departamento específicamente, con Pilar, porque ya estamos en el departamento de Ñembucú. Podemos ver agua acumulada a lo largo de nuestro tramo. Lo concreto, Roberto, es que la situación, y solo para que la gente también pueda entender, muchas veces un poco alejada de la realidad de los departamentos, esta vez no se trata de una ciudad de Pilar inundada o que esté bajo el riesgo de que sucumba el muro. Ese no es el problema, sino la acumulación de agua de los esterales, del Tebicuarín, de brazos de cauces hídricos de esa localidad, como por ejemplo el Paraná o el río Paraguay, porque el paso de patria también se ha afectado. Estamos hablando de una zona de humedales. Lo que pasa ahora es que luego de meses de intensa sequía, Roberto, ahora no han cesado las lluvias, fueron muy intensas y comienza a inundar esa tierra que tarda en absorber. Pero lamentablemente esta situación deja a su paso mucha preocupación. Por ejemplo, esta mañana te cuento rápidamente, los productores de mandioca y batata tuvieron que extraer rápidamente sus productos y ponerlos en remate en el centro de la ciudad de Pilar porque temen perderlo absolutamente todo, ya que estamos hablando, por ejemplo, en este caso de tubérculos y a raíz de la acumulación de agua, quedarán arruinados ya que evidentemente terminará afectando. Esta es una de las tantas situaciones y principalmente en el ruro productivo y ganadero de la zona, porque se sabe también que la ganadería se ve ampliamente afectada y ese es el caso que hubo el año pasado, por ejemplo, en la Ureltr. Ahora bien, Guayapuá, Tacuara y otras, Guazucuá y otras localidades que están ahí alrededor del centro departamental, están muy afectadas porque la imagen que les pasaba recién es de ahora. Pueden ver que el agua es acumulada y hay pronóstico de lluvias para todo el fin de semana. Ahora bien, realmente me resultó inclusive hasta emotivo que a pesar de las condiciones adversas, esta mañana chicos iban a la escuela a una de las localidades más afectadas. Llegaban nuestros compañeros Nino, en este caso Saturnino, nuestro corresponsal de Pilar, captando algunas entrevistas con los chicos precisamente cuando los encontraba, que finalmente a pesar de esta situación de lluvias, de acumulación de agua, igual iban a la escuela para, bueno, ver si es que tienen clases o si es que realmente van a suspenderlas, pero esa ansiedad de querer aprender realmente se veía reflejado en sus rostros, porque la situación era muy adversa. Exactamente. La tarde llegada a esta escuelita de motivos opuestos, una escuelita básica de Juana Paula y de la de Mujo. Como él, creo que están ahí los docentes, algunos alumnos, a la situación, mirar la situación, viendo el agua, el sector de Huacicuá. Y bueno, estamos así. Llegamos a la escuelita. Justamente estamos viendo ya a algunos chicos acá, vinieron a dar clases. La situación es verdaderamente difícil acá, porque yo estoy viniendo de Pilar por el ripio y muchos cortes de, muchos cortes está teniendo ya el camino. Y totalmente inundado está este sector. Y esto ya hace tiempo ya, ¿verdad?, que estábamos haciendo los reclamos, al infiezar los cauces. Y bueno, de todas maneras, profesor, puedo pasar un poquitito para mostrarles la realidad de esta situación, ¿verdad?, que estábamos a ver, oye, plagueaja, oye, ya, oye, ya puedo subir, en ese caso ocurría, pero ahí va, y esperamos a la situación, ayer va. Estábamos en pésimas condiciones. Ya he hablado con los padres, me están diciendo que están bajo agua, y por esas razones no pueden asistir a sus clases, a las clases los alumnos. Tenemos dos accesos, señor Periódico. Ambos están en pésimas condiciones. Para salir al pueblo acá tenemos que ir nueve kilómetros y está bajo agua. Es muy hondo, me dijeron, por la ruta, y además que es muy resbaloso el suelo. Por lo que dificulta, ¿verdad?, muchas veces venir. Mis alumnos, al menos, están en otras partes, en otro lado. También me dijeron que es muy difícil de venir ahora que están trabajando. Estuvieron trabajando por la ruta y están cavando mucho, y por esas razones ellos no pueden asistir a las clases. Bueno, sin duda, hace un par de semanas, Alex, y nos preocupamos por la sequía, ahora por la lluvia extrema en toda esa zona. Yo, por ejemplo, voy a llegar en breve a la zona de Huazucuá. Te cuento, Roberto, 279 milímetros de agua caída. Solo en las últimas horas. Y todavía continúa la posibilidad de que se registren lluvias. De hecho, está nublado ya acá en el departamento. Otra localidad en la cual hubo gran cantidad de agua caída en las últimas horas. General Día, 140 milímetros. Te cuento así rápidamente la cantidad de lluvia caída en las últimas horas nomás, ¿sí? Y Mayor Martínez, 200 milímetros. ¿Qué es esta, General Roberto? Está. Sí, demasiado. Está. Ya se ve más lluvia agrícola. Y no, ya se ve más bonanza. Y otro punto, Paso de Patria. Ahí se confluyen los ríos Paranday y Paraguay, 138 milímetros de agua. Ahora bien, ¿qué pasa en Paso Pirú? Ahí también, una de las localidades del Yenbuco. Sí. Esta es la crónica. Una de las localidades del Yenbuco. Ya era para este lado de la campaña. Ya era para más largo de la piso. Listo está ahí por ahí. O sea, no se va más a la carrita. No se va a hacer la carrita. No se va a hacer la carrita. A ver, ya está. Ya no había que correr el tiempo. A tiempo no había que correr el caso. A gente, yo, ya está. Entonces, cuando llegamos, no nos afectamos a los montoes, sino a los montoes, sino a los montoes. Tengo dos vidros aquí. Tengo muchas personas en ese municipio, donde ya no son más de mil millones de habitantes. Desde aquí, tenemos un transporte a las montoes. Si es la vena vecina, ¿cuál te harán vender? Él prácticamente vende... ¿Completo? ¿Oy, qué pate la uva de roja? Completo. Javier, a ver, que pago, a ver, que pago, a ver, que pago, pues, ya no hay mantenimiento. Lo de Cotumí, no hay. Todos los vecinos, yo, pues, ya, a ver la cota. ¡Bárbaro! Esta es la situación que está viviendo esta gente. ¡Uva, a ver, guapuina! ¡Va, eva! Y por allá. Y por allá. Pero, ¿uva, vende con ella, a ver? ¡Uva! Por lo menos, pende el uva, a ver. No va a hacer la uva, pero... No va a hacer la uva, no va a hacer la uva, no va a hacer la uva. Oye, calce. ¿Recuerdas de calce? Sí. Ah, bueno. Qué situación... Un piso no lo huele, pues, mi mamá. ¡Qué barro! Impresionante esto es. Mirar esta situación. Permiso, hay que... Mira, vea, su cama. La gente ya está no creer, iba a llevar la situación. Ay, este chihuahua, usted está atacado a llegar. Hasta, ¿o qué hagan? Se me hagan, perdí, se me ha abandonado. Ahora, los animales, me han estado parado. O sea, los animales, me han estado parados, los niños, me han estado por ahí, y los niños, y los niños. Los niños, ahora, hasta cuando hay, por hoy. Roberto, me cuentan que a esta hora de la tarde en Valladolid están las autoridades departamentales. Me confirman que el ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional se está trasladando hasta la zona de Yembucú. Y cuestionan que hasta ahora todavía no se haya declarado emergencia porque la situación es insostenible. No solo para los productores, sino lo escuchábamos recién en la nota. Ya aquellos que tienen algún tipo de animal como sustento. En el caso de las ovejas, sí, ganadería y producción en general. Ahora, exactamente, obvio, no te voy a pedir el GPS, pero ¿dónde estás? Ese paraje, ¿de qué zona hablamos? Estamos muy cerca de la ciudad de Pilar, ya hemos traspasado la zona de Alberdi. Nos pidieron parar, Roberto, paramos y entramos en vivo. Y nos encontramos con esto, ya en una zona inundada. Sí, me dijiste que saliste con la media mañana, así que al llegar a Pilar, avísame. Te tiro la dirección de un restaurante artesanal de primera y vas a disfrutar de una rica milanesa de surubía a mi cuenta, Alexis, ¿sí? Conozco el lugar, pero te paso la cuenta después, Roberto. Dale, un abrazo. Un abrazo. No sirven de nada palabras y promesas que necesitamos hechos, sin dar tantas vueltas. ¡Somos de surria, se caras, porque el hijo no se le llama a su carajo! Nosotros tenemos que luchar por eso y que ya nos pasen más, no se olviden de todos esos hombres que perdieron la vida porque saltaron del viento. Un paraguay que te excluye, que te excluye la cara. ¡Eso no es la U.S., la U.S., ¿dónde estás? ¿Cómo nos piden que nosotros nos quedemos nomás con el carácter blindado, si no tenemos una garantía real? ¡Fueran los corruptos! ¡Fueran los corruptos! El silencio que nos quieran imponer no ahogará nuestra lucha. El autoritarismo no callará la democracia. Las jornadas de protestas siguen la toma de diferentes facultades también por parte de universitarios que exigen el blindaje del arancel cero y también otras reivindicaciones. En las últimas horas se dieron movilizaciones prácticamente a nivel país. Esto se daba en la zona de Ciudad del Este por parte de universitarios de la UNE. ¡Fueran los corruptos! ¡Que aguante! ¡Unidad de los estudiantes! ¡Y al que no les gusta! ¡Que aguante! ¡Que aguante! ¡Unidad! La jornada de movilización en el este del país Por parte de los estudiantes universitarios Charlamos con ellos, esto es lo que decimos Son cosas que nos están quitando al negarnos el arancel cero Son cosas que están afectando mucho a toda la población de nuestro país O sea, por eso decidieron ustedes seguir con las medidas de protesta Claro, nosotros vamos a seguir con las medidas de protesta hasta que nos escuchen Ellos pueden decir que están prestándonos atención Pero no están entendiendo a lo que nosotros estamos luchando ahora mismo ¿Los estudiantes, los demás, qué dicen? ¿Se unen a esto? ¿O hay gente que no? Tenemos muchos compañeros de la UNA que se están uniendo cada día más Nos pone muy felices que ellos están participando constantemente En las reuniones, en las manifestaciones, nuestras protestas Estamos teniendo compañeros de la UNA que se están uniendo también a nosotros Tenemos compañeros de todas las facultades y universidades que están a favor Y tenemos compañeros que están también En el caso de facultad de ingeniería en la que perteneces ¿Cuántos alumnos podrían ser afectados con el tema del arancel cero? Si soy sincera, son 693 alumnos que cuentan con arancel cero de mi propia facultad Y de Ciudad del Este, desde el Alto Paraná, vamos al departamento de Concepción Donde también fue una jornada de protestas que empezó en las de la tarde Incluso se extendió hasta la noche Varios estudiantes universitarios que también salieron a las calles a reclamar por el tema del arancel cero Ellos elevaron también su voz de protesta Fueron horas y horas de manifestaciones Salieron así, con carteles, pancartas Y vamos a escuchar lo que dicen No se calla, la una no se calla La una no se calla La una no se calla La diversidad Pidiendo fondos fiables y seguros Que nos garanticen que vamos a seguir recibiendo esa educación ¿Ustedes dudan con este blindaje que están mencionando del gobierno? Y justamente eso estábamos comentando minutos atrás De que no nos sirven de nada palabras y promesas Que necesitamos hechos Sin dar tantas vueltas Porque estamos hablando de la educación de la ciudadanía ¿Qué ustedes piden? Y reitero, estamos pidiendo fondos seguros, fiables Y que no sea solo por un breve periodo de tiempo Sino que siempre Bueno y de Concepción vamos hasta el sur del país Los estudiantes de la Universidad Nacional de Itapúa También hicieron lo mismo Cientos de ellos salieron a las calles también A manifestarse y elevar su voz de protesta Igual que sus demás compañeros En diferentes puntos del país Está lo que pasaba también en el departamento de Itapúa Y por supuesto en Asunción también En San Lorenzo, en el rectorado Donde se centra de alguna manera Y constantemente se realizan asambleas Para poder ir viendo Cómo va a seguir esto a partir de ahora Ya que se cierra una semana más de movilizaciones Se acuerdan de José Infran El considerado narcopastor Él asumió una medida de fuerza Huelga de hambre ¿Para qué? Para exigir ser trasladado de la cárcel de emboscada Al penal de Takumbú Su abogado Daniel Lobo Corbeta Dijo que el detenido sufre de torturas Está 22 horas encerrado en una pequeña celda Sin ventilación Y no tiene atención médica Dentro del recinto penitenciario Por eso reclama que se ha llevado A otro penal Donde guarde reclusión En condiciones más dignas Esto, según el letrado Llevó a su cliente A iniciar una medida de fuerza extrema José Infran Es uno de los imputados En el marco de la operativa Ultranza Paraguay Está acusado de lavar Dinero proveniente del narcotráfico A través de la iglesia Centro de avivamiento Y otras actividades Supuestamente ilícitas Pero De fachado Y en el ámbito de la salud Nos vamos hasta el Hospital Nacional de Itagua Leila, contanos por favor ¿Cuál es la situación allí? Bueno, graves denuncias Amalia Sobre todo de parte de familiares De pacientes Y así también De personal de blanco Conversamos con algunas personas Llegamos hasta el Hospital Nacional de Itagua Y muchos nos decían Y nos hablaban de la falta de medicamentos En diferentes áreas Por ejemplo Terapia intensiva Área de oncología Hablamos con algunos pacientes Y nos decían Nos mencionaban sus gastos por día 180 mil guaraníes 260 mil guaraníes Medicamentos incluso Que tienen que comprar Dos a tres veces por día Conversamos con una familia Quienes tienen internados A su hija Quien está siguiendo Un tratamiento oncológico También nos mencionaban El medicamento Que debe comprar Cuesta 600 mil guaraníes Aproximadamente Y teniendo aquí En nuestro país Y teniendo en cuenta El costo Y que deben comprar Este medicamento Por lo menos dos por día Hablamos de Un millón doscientos mil Aproximadamente Lo que ellos hacen Es recurrir A trabajadores De la zona De Clorinda Decían ellos Para adquirir Los medicamentos A un costo Un poco más bajo Vamos a escuchar Lo que mencionaban Los familiares de pacientes Aquí en el Hospital Nacional De Itagua ¿Podría más o menos Llevar los medicamentos Más? Hoy por ejemplo Nosotros compramos Dos veces Y ahí son 180 180 más o menos Sí, sí Por día No Ahora ya son Dos veces De la mañana La gente Escucho que se quejan mucho Que se quejan muchísimo Así que Yo compré Lo que era necesario Y lo que no Así que ¿Qué por ejemplo te pidieron? A mí me pidieron Comprar calmantes Queterolac Todas estas cosas Uno puede decir Que son cosas básicas Que tendrían en el hospital Pero tiene que ir A comprar otra vez Sí Pero yo compré Todo eso El medicamento Por ejemplo De mi parte Yo compro todito Sí Mando el red de Clorinda Mi hija está en terapia Y quiero aprovechar También este momento Pedirle Donación Donante Yo soy de Pedro Juan A toda mi gente De Pedro Juan Le pido Su ayuda Y Donante de sangre Y acá en Paraguay Está 600 mil Cada ampolla Y si es que vas a mandar A traer De De Clorinda Está 320 mil Cada ampolla ¿Cuántas ampollas le piden? Y dos ampollas Por día se va Porque estamos Más de 22 días acá Y hay muchos Y hay muchos que ya Nos salvaron Sí, sinceramente Hay muchos medicamentos Que conseguimos A través de la fundación Que no hay acá Y bastante Bastante ayuda Sí ¿Hace cuánto Que usted ha internado Quería estar acá Hace ya dos semanas Pero vino de Ayola Ya En estado muy grave ¿Verdad? Bastante mal ¿Les tocó Tener que comprar También medicamentos? Sí, algunas cosas Tuvimos que comprar Sí Sí, sí Es como un 50-50 Te voy a decir ¿Verdad? O sea ¿Medicamentos que hay? ¿Otros que no? Exactamente Ellos te avisan Luego cuando tienen Francamente Sí ¿Y medicamentos Que rondan ¿Qué costos más o menos? ¿Cuántos más o menos Les sale comprar A esos medicamentos? Uy Hay varios Es variado El precio Sí Hay bastante Bastante variación Pero sí Son Porque algunos Pues son Por ejemplo Tres por día Y así ¿Verdad? Ahora por ejemplo Estamos Se le está aplicando Un medicamento Que es dos por día Y ese por ejemplo Está a 60 mil Y es más o menos Leila da la impresión Desde que hace un buen tiempo Vienen arrastrando Esta situación Cuatro meses Aproximadamente Amalia Al menos Eso es lo que nos dijo El doctor Jesús Irrazábal Quien es director Del área de urgencias Pediátricas Nos hablaba No solamente De la falta De medicamentos Sino también Insumos Por ejemplo Para cirugía Hablaba De anestesia Hablaba De tipos De agujas Que se precisan Sobre todo Para los Más pequeños Y tiraba Incluso Frases Bastante fuertes El doctor Irrazábal Amalia Hablaba De negligencia Política Refiriéndose A que no puede ser Que a estas Alturas Ya no se hayan Podido solucionar Los problemas Con las licitaciones Para la provisión De medicamentos Y insumos Es lo que Mencionaba Y decía Que hasta Ahora No se puso Como prioridad La salud Vamos a escuchar Lo que mencionaba El doctor Irrazábal Y si es que Por si acaso Ocurre El milagro De que haya Es muy escasa Cantidad Y termina Muy rápido Y es así Que los fines De semana Son los días De mucha más Falencia Donde más falta Justo los días Que más pacientes Se entrenan ¿Qué tipo de medicamentos Son los que están en falta Actualmente? No son solamente medicamentos También son insumos ¿Verdad? Por ejemplo Esas agujitas Que van en el brazo De los bebés Tenemos solamente Dos de ellos Falta el tercero Que es súper importante Porque es por tamaño Una especie de manguerita Que se va por la pared Para que podamos aspirar Los mocos De los niños No tenemos Sinema K66 Hace cuatro meses Que no tenemos Algunos antibióticos Como Voy a dar el nombre A mi casina No tenemos A otros antibióticos Con la cefotaxima De uso Pero en todos los protocolos Está la cefotaxima Primero Nos dieron Un frasquito De cien unidades Y yo tengo Nomás En la pediatría En total Más de cien camas Contando terapia intensiva Y neonatal Imagínense Para todo el hospital Para una simple hidratación Eso que usa el dengue Que va por su vena No tengo potasio Que es Primordial Por eso se llama Insumos básicos Lo peor de todo En anestesia No hay sulfato No hay sulfato De morfina No tengo Lidocaína Un filtro Muy importante Que se llama Calzodada Tampoco hay O sea Imagínense En anestesia Eso ya Es daño Para todas las áreas Porque todas las áreas Del hospital Pasan por cirugía ¿Cuál es el problema? Se valora la sinceridad Del doctor Irrazábal Porque la verdad Tiene que salir A la luz Pero lastimosamente Otros médicos Que siempre Cometen este error Entre comillas De decir la verdad Terminan mal Como es el caso De Morínigo ¿Qué dice el director En respuesta a esto Leila? Bueno Estamos ya En compañía de él Estamos ya aquí En su oficina También Amalia Me voy a acercar Un poco Para conversar Con el doctor Miguel Ferreira El director Del hospital En relación A estas Denuncias públicas Director Lo que mencionan Los pacientes Falta de medicamentos Insumos E incluso también Colegas suyas Aquí del hospital Sí Buenas tardes Muchas gracias Por la visita Muchas gracias Por la oportunidad Para aclarar Esta situación Bueno Mira que El ministerio De salud Tiene medicamentos Vitales Esenciales No esenciales Bueno Al hospital No le falta Absolutamente Nada de los medicamentos Vitales Y esenciales Que necesita El paciente Por citarte Un ejemplo Veo que hay Denuncia Por ejemplo De unos De algunas Ampolitas De cloruro de sodio Cloruro de potasio Que denunciaron Algunos colegas Sin embargo Por otro lado Tenemos suero Que ya contiene Esos productos Que el colega Puede utilizar Esos productos Por citarte Después Como te digo La parte de Perdón La parte de Insumos Para la parte Quirúrgica Si tenemos Tenemos toda La parte Anestésicas Tenemos todo Nos falta Absolutamente Nada Y la parte De cirugía Es los insumos Los básicos Tenemos todos O sea En general Por decirte Este Un En cirugía Que se usa Una malla Quirúrgica Que tiene Un costo De Un costo Elevado No quiero hablar Del costo Pero tenemos En el hospital Tenemos los insumos De repente A veces Me gustaría saber Específicamente Que es lo que denuncian O lo que denuncian Son medicamentos No esenciales Te digo Para ello Porque tenemos Los vitales Y los esenciales Tenemos No nos falta Nada También te puedo decir Que de repente A veces se denuncia La falta De antibiótico Perfecto Denuncian La falta De un antibiótico Pero tenemos Otro antibiótico Que puede reemplazar Perfectamente A ese antibiótico O sea En general No nos falta Absolutamente Nada De la parte De vitales Y esenciales Que es Para salvar La vida De los pacientes Ahí teníamos Entonces También Amalia La versión De parte De la dirección Del hospital Nacional De Itagua Aparte Del doctor Miguel Ferreira Y en contrapartida A lo que decía El doctor Irrazábal De urgencias Pediátricas Y así también Los familiares De pacientes Yo creo que le podemos Pasar de nuevo También al doctor Los videos Del doctor Irrazábal De los pacientes Para que se pueda Tomar también De eso Lista Leila Y sea esencial O no esencial Lo ideal Es que no falte En los hospitales Públicos El paraguayo Tiene que llegar Y recibir Esa asistencia Médica Que merece Y gratuita Gracias por este contacto Vamos hasta San Lorenzo Hasta el campus De la UNA Fernanda Chamorro Si Rolando Como te va El saludo también Para todos los televidentes Estamos siguiendo Todo lo que tiene que ver Con esta jornada Y se cumple Una semana De la toma De las facultades Diversas Que se fueron plegando A esta medida De fuerza En la Universidad Nacional de Asunción Al igual también Que recordemos Tuvo su réplica En distintas universidades Nacionales De todo el país En torno A un mismo reclamo Lo que tiene que ver Con las garantías Para que siga vigente Y siga cumpliéndose Con el fondo Y con los desembolsos Del arancel cero Y ahora Los jóvenes Amplían Incluso los pedidos Ya no solamente Quieren que El gobierno Garantice Que va a haber Fondos Para el arancel cero Sino también Para todos Los demás programas Que quedaron Desfinanciados Como consecuencia De la derogación De la ley Del FONACIDE Para fondear Con esos mismos Recursos Hambre cero Estamos aquí Con varios De los representantes De los voceros De esta medida José Jiménez Es de la Facultad De Ciencias Médicas De la UNA ¿Qué tal José? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Un gusto Gracias por estar Bueno Mostramos un poquito Aquí el rostro De algunos de ustedes Hoy tienen una asamblea Medecin Hoy en realidad Tenemos una plenaria Por parte De los representantes Estudiantiles Nosotros Como voceros Desde los gremios Estudiantiles Elegimos democráticamente Por medio de la asamblea Tenemos algunas posturas Definidas Pero para salir Con una postura Por toda la facultad Necesitamos llevar A medios democráticos Pertinentes Pero que sepan Que estamos Todos articulados Unidos en esta lucha Buscando soluciones Y eso Decíamos No solamente Ya ahora van por Exigir las garantías Para el arancel cero En torno a todos Los demás programas También hay una preocupación Claro En realidad Nunca fue el principio Ni siquiera el principio De las convocatorias Nunca fue solamente El arancel cero Porque No solamente Nunca habíamos garantizado Y bueno No solamente fue Por el arancel cero Desde el principio Las movilizaciones Estudiantiles Gremiales Fueron Para asegurar El financiamiento Y el futuro De las instituciones Que eran previamente Financiadas por el Inexistente ahora Con esta ley Que entró Que entrará en vigencia Que eran los programas De salud De fondo de salud Y medicamentos Oncológicos Etcétera Etcétera Siempre fue por todo eso Y por las investigaciones Porque nuestra facultad No solamente es No solamente los estudiantes Dependemos del arancel Sino todos Hay profesionales Incluso carreras Que se basan En la investigación Que está Profundamente afectada Con la sanción De esta ley Por el ejecutivo También nos acercamos Aquí a algunos De otros Roceros Más ¿Tu nombre Me podría decir? ¿Qué tal? Soy Milero Benítez De Fasén Bueno ¿Cómo tomaron ayer Al escuchar Me imagino que una gran mayoría De ustedes Siguió minuto a minuto Lo que fue esa audiencia En el Congreso Decían varios de ustedes Se sintieron representados Sintieron en algunos casos Que hasta dieron cátedra A los propios jóvenes En el Congreso Así mismo Así mismo Nosotros la verdad Nos sentimos orgullosos De nuestros compañeros Que se fueron a demostrar Lo que hace En verdad Estudiar Lo que Demostraron Lo que es El esfuerzo El sacrificio Académico Exactamente Están aquí una gran mayoría De ellos Me confirman No tienen todavía Un horario Para la plenaria Hoy la plenaria Por parte De la Federación Estudiantes Entonces la una Sería realizada A las 18 horas 18 y media horas Tengo entendido Esto no garantiza Nada nos garantiza Que ellos van a representar La voluntad Del gremio estudiantil Nada nos garantiza eso Velamos Para que seamos representados Pero nada nos garantiza Y si es que hay una posición Que sale Que no nos representa Vamos a estar unidos Como estamos ahora actualmente Gracias José Gracias también A todos los demás voceros A los jóvenes También aquí Que al unísono Estaban recién Cantando Gritando Exigiendo Sus derechos También en torno A toda esta manifestación Reiteramos la plenaria También hay que estar pendientes De otras medidas Manifestaciones Que nuevamente Van a estar realizando Desde distintas facultades En el transcurso De esta tarde Y el fin de semana También porque ellos Continúan convocados Continúan incluso Algunos de ellos Siguiendo clases de refuerzo En sus unidades académicas A la par que están pendientes De lo que vaya pasando Minuto a minuto Con este reclamo Exactamente Fernanda Y nosotros vamos a seguir Charlando incluso con otros También representantes Estudiantiles Que se encuentran allí Aquí en los estudios También del Sistema Nacional De Televisión Ya en la sobremesa Así es que Vamos a seguir hablando De este tema La sobremesa de IDM Es presentada por Las ofertas del día De Bristol No sirven de nada Palabras y promesas Que necesitamos hechos Sin dar tantas vueltas No sirven de nada Nosotros tenemos que luchar por eso Y que ya no pasen más No se olviden De todos esos hombres Que perdieron la vida Porque saltaron Donde vivieron un Paraguay Que te excluye Que te juzga en la cara ¿Cómo nos piden Que nosotros Nos quedemos Nomás con el Carácter blindado Si no tenemos Una garantía real El silencio Que nos quieren imponer No ahogará nuestra lucha El autoritarismo No callará la democracia Buenas tardes El ambiente Está bastante candente Querido Roberto Es así Esta manifestación Que tiene su repercusión A lo largo y ancho Del país Llega a los estudios centrales Del sistema nacional De televisión Una sola voz El arancel cero No se toca Dicen los estudiantes De la U Diversos estudiantes De distintas facultades De nuestro país Se acercaron Y van a tener Un espacio Donde van a poder Decir exactamente Todo lo que quieren Lo que necesitan Y también Lo que les está molestando Roberto Lo que pretendemos Es amplificar El pedido de ellos Dar Este voz A los sin voces Y finalmente Generar un debate Sano para toda La sociedad paraguaya Así mismo Así como también Vamos a estar mostrando El judascai Que trajeron Hasta nuestros estudios Y el muro de los lamentos Como ya denominaron Ahí estamos viendo Al judascai Que sería nuestro presidente En este caso Así mismo Así mismo Según los estudiantes Este sería nuestro señor presidente Y por el otro lado Vamos a ver Al muro de los lamentos Todo lo que ellos Quieren comunicar Ahí está Educar es combatir Arancel cero Si no sentir rabia Es un privilegio Ayúdame que yo de lejos Ya no veo Bueno A ver Bachi Ciego Núñez La minoría Son tus 37 Y vos Así como también No sentir rabia Es un privilegio Juguemos en el bosque Mientras que la democracia No está Roberto Mi educación No se negocia Entre otros Reclamos Y de hecho Ya tenemos Aquí En el piso central A los que van a ser De voceros Una nueva generación Amparo De jóvenes Que no se callan Gracias por venir ¿Qué tal? Bueno a ver Tenemos a Alejandro Funes y a Milagro Venegas Del INAES No tiene micrófono A ver Un rato Ahí le van a pasar Los compañeros Lo que pasa es que Iban a ser cuatro Y son casi 50 Los que entraron Y quedaron otros También en la esplanada Adelante Pase Pueden venir más acá Presentate de nuevo Por favor ¿Cómo te llamas? En realidad Yo soy Milagro Venegas Yo soy de parte del INAES Mi compañero Alejandro Están en el grupo ¿Verdad? Y serían otros voceros Cada uno De cada institución O sea De instituciones diferentes Yo soy del INAES O sea Son diversos estamentos ¿Pero todos son estudiantes De la UNA? No Bueno, ahí presentate ¿Qué tal? Hola ¿Se escucha? Sí, se te escucha Yo soy Ashrican Vengo de la Universidad Nacional De Itapúa En representación De la Facultad de Humanidades Ciencias Sociales Y Cultura Guaraní Y todos los estudiantes Que se están manifestando Y están reclamando Por los derechos Saludos a la encarnación Entonces De toda esa hermosa zona A todo el sur Hermoso de nuestro país Bienvenidos Por otro lado También está Clara Marisol Pérez De Medicina Sí, yo vengo en representación De la Facultad de Ciencias Médicas Que estamos conformados Por la carrera de Medicina Quinesiología Podología De Instrumentación Cirúrgica ¿Qué año estás? Yo estoy en tercer año ¿Y cuántos años tenés? 21 años 21 Joven, sí Y por el otro lado Yo soy Julieta Rojas Soy de la Facultad de Ciencias Económicas Que incluye Administración Economía Y Administración Bastante famosa Te hiciste Ayer En cualquier momento Te convocamos Para la presentadora ¿Por dónde arrancamos Para ordenar esta charla Y que sea bien didáctica Para la audiencia? ¿Qué quieren chicos? Antes que nada ¿Por qué se están manifestando? Porque hay mucha gente Que de por ahí Dice ¿Qué es lo que pasa Con los estudiantes? ¿Qué es lo que Hasta Tecoreí Partida Les dicen De todo hay Por eso les damos este espacio ¿Qué buscan? Bueno Creo que voy a tomar la palabra Si mi compañero me permiten Lo que nosotros necesitamos Es conectar con la ciudadanía Para que entiendan Y también hacerle un llamado Atención a la prensa Para que nos ayuden A hacer llegar Nuestra información de fondo No solamente Que sea una lucha Por el arancel cero Es una lucha Por todos los programas De financiados Por la muerte Del FONACIDE Y digo así Porque justamente Eso es lo que hizo La ley Hambre cero La improvisada Ley Hambre cero Derogó El FONACIDE Y que hace eso Los desblinda Desblinda todos esos fondos Que estaban fundados Únicamente con la compensación Que nosotros recibíamos Por el excedente Que no podíamos utilizar O sea que FONACIDE Se proscribe Ustedes lo que Se muere Elimina Pero Es la preocupación De que otros proyectos Financiados con aquella plata Queden ahora sin fondo Exactamente ¿Ustedes y mis compañeros Quieren hablar también? Sí En este programa El FONACIDE Justamente Los programas Que incluían El financiamiento Son por ejemplo Los medicamentos Para los enfermos Oncológicos Lo que es salud Para primera infancia Salud maternal Son todos temas Sociales Y salud pública Muy importantes Para la sociedad Y para el avance De nuestro país Entonces Eso También ¿Y qué tanto Se ha avanzado Hasta ahora? Porque desde el gobierno Dicen Nos abrimos al diálogo Pero ellos se cierran Y ayer Justamente Le estábamos preguntando ¿Hay posibilidad De diálogo? ¿Hay posibilidad De que Nos escuchen A nosotros Que 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 esta audiencia Que estábamos teniendo Porque fue ayer El día de la audiencia Hay posibilidad De que Nos den garantías Reales De que lo que nosotros Estamos pidiendo Se nos garantice Y no nos pudieron responder Dijeron que nos iban a responder En el transcurso de la tarde En este momento ¿Qué es lo que más Le molesta a ustedes? Cuéntenos Porque hay mucha indignación Por puntos específicos Ahí les Si se Se escucha Si se te escucha Bueno Primero que nada Sería Como nos están Desvirtuando Nosotros como estudiantes Siendo que No es fácil Realizar una toma No es fácil Realizar un paro Hay muchísima organización Detrás de todo Nos están tratando De menos Están ignorando Lo que se les pide En la audiencia Cualquiera puede ver Hacer replay De la transmisión En vivo Se darán cuenta Que se preguntó Una y otra Y otra vez Lo mismo Y nos ignoraban Que nosotros pedíamos Garantías Pedíamos Explicaciones Más concretas Y como mencionaron Los compañeros Es que El viceministro Piloteaba un poco La verdad Del viceministro Federico Mora Lo que más nos molesta Es el autoritarismo Que estamos percibiendo Creo que los compañeros Estarán consiguiendo Con esto ¿Cómo puede ser Que la mayoría Tuvimos que agradecer Que nos den un espacio En la audiencia pública Se dan cuenta De lo peligrosa Que es nuestra situación Y nos están Haciendo de menos Por reclamar Todos tenemos Derecho a la educación Y todos tenemos Derecho a manifestarnos O sea que Ustedes claramente Si es que Hay que rebarajar Porque el gobierno Evidentemente Que ahora Paró la oreja Si tienen que Recomponer Estrategias Están en condiciones De Tratar de Reencauzar Esta lucha Porque ellos dicen En su momento Ya fueron convocados Pero recién ahora reaccionan Eso no es cierto ¿A qué te referís Con reencauzar Nuestra lucha? Porque el gobierno Ha avanzado El gobierno dice Nosotros estamos A medio paso Hay un sector Del estudiantado que sí Y otro sector que no Sobre Con respecto a eso Específicamente El mensaje De la audiencia Ayer fue claro Creo que mis compañeros También acá Pueden verificar eso Y comprobarlo Porque Nosotros Nos dimos cuenta De que no había Una apertura Nosotros le invitamos Estaba el senador Beto Vela El presidente Y le invitamos Le dijimos Si es que Él no podía Venir ayer No iba a poder Estar presente Le extendimos La invitación Queremos que Ya sea del oficialismo Oposición Independiente Lo que sea Queremos una mesa De trabajo Y el mensaje Fue claro Y si El senador El presidente De la cámara alta Quiere enmendar Ese error Tiene que Hacer algo ya Porque Lo que nosotros Recibimos ayer Fue Una reticencia Con nuestra propuesta Claro Porque no existían Con la línea De decreto Decreto Saquen su decreto Sáquenlo Pero nosotros Vamos a seguir En la toma Vamos a seguir Con nuestra medida De esfuerzo ¿Cuánto tiempo Ustedes planean Estar así Si hace falta Lo necesario O sea Van a seguir Meses Lo necesario Hasta que el gobierno Decida Darse cuenta De que Uno no es solo Arancel Cero Hay varios proyectos Como ya mencionó La compañera De salud De educación De investigación Que se están Desfinanciando Y nosotros Vamos a hacer Todo lo posible Para seguir con la lucha No podemos Ceder ante el autoritarismo Que quiera invadir Nuestra Si yo soy Santiago Peña Y les convoca Ustedes cuatro Y usted la vocera Y yo voy a decir Lo que ustedes digan Yo voy a hacer Porque necesito Confiar en la juventud Estudiosa del Paraguay No quiero más pleito No quiero intransigencia Quiero apostar al diálogo ¿Cuál va a ser Tu respuesta señorita? Que justamente Se nos dé el espacio Para hablar Porque justamente Eso es lo que nosotros Queríamos Desde antes Desde antes De esta ley Nosotros queríamos Escucha No tuvimos eso Tristemente Antes Ya se aprobó La ley Nosotros no queríamos eso Sin embargo Para nosotros Fue un gran logro El hecho de que ayer Podamos estar O sea Imagínense Nosotros estamos en toma Hay personas que pasan Hambre, frío Estamos lejos De nuestras casas Queremos estar En nuestras casas Sin embargo Estamos en toma Porque queremos Que se nos escuche Y ayer se nos escuchó Sin embargo Igual no había Esa apertura Hoy yo creo que Sintieron que Que no les Respetaban del todo Mientras ustedes Hablaban Sentían que había Ese interés Dios mío Había risas Había sonrisas O sea que fueron Escuchados medio A la fuerza Obvio Y quiero también Hacer una acotación En cuanto a lo que fue La actividad del día de hoy El ministro de educación Luis Ramírez Estuvo hoy en la SND Nosotros Nuestra institución INAES Está al lado de la SND Ahora se están haciendo Varias actividades En la SND Que son De convocación masiva Para docentes Hubieron Dijeron 400 mil Docentes Estuvieron Y fue un discurso De estamos luchando Por la educación Sin embargo Nosotros en el INAES Estábamos afuera Gritando Que a nosotros No se nos escuchaba A los futuros docentes Bueno Vamos a hacer un paréntesis Porque Mariano Nuestro querido compañero También está acá Y va a ceder la palabra A los otros estudiantes Mariano Exactamente Amaro Un saludo para todos Para todos los invitados Para toda la gente Que nos está viendo Y a modo de ir escuchando Diferentes voces también Porque ciertamente Los voceros Están delegados Fueron elegidos Para justamente Ser la voz de los compañeros También queremos ver Nosotros Amparo Roberto A ese lado un poco más Humano Hasta familiar De los estudiantes De que dice mamá Que dice papá La familia ¿Usted sabe lo que implica Esta lucha que llevan adelante Por ejemplo? Sí Nuestra familia Están al tanto de esto Justamente ayer Estaba compartiendo Después la audiencia pública Con los compañeros Estamos diciendo Que prácticamente No nos vamos A nuestra casa Porque prácticamente El campus Para nosotros Lo de La facultad de ciencias médicas Lo que están ahí Es FADA FASEN La Politécnica Entre otras facultades Estamos prácticamente Todo el día ahí Y estamos haciendo vigilia Están las barricadas Que están custodiando Digamos Para que personas Que no sean de la facultad No estén ingresando Porque Hay muchas personas Malintencionadas Que quieren entrar En la facultad De hecho Ayer uno de los canales Quiso entrar Y se le cerró la puerta Por el hecho De que Tergiversaron las cosas Que una de las compañeras Justamente La compañera de medicina También que dijo Ellos En la entrevista Habían sacado cosas De la que ella dijo Entonces Digamos A su conveniencia Nomás otra vez Van alzando Y la sociedad Eso tiene que saber Es preocupante Alguien más quisiera contar Hay una mamá Incluso Que dice Hija Estamos luchando Por tu futuro Si Tengo la bendición De tener Cuatro maravillosos hijos Que están en etapa escolar Yo hoy lucho por ellos Porque yo no soy Beneficiaria del arancel cero Sufro muchísimo Para pagar Esa matrícula Esos exámenes De Los derechos De examen De hecho Yo me Yo reprobé Una Una Signatura muy importante De mi carrera Por no tener Para pagar Mi derecho De examen Por eso estoy acá Para luchar Por el día de mañana Mis hijos Tengan ese arancel cero Aparte Los otros proyectos Que son desfinanciados Yo no puedo Como mamá También ahora hablo En que El niño no puede Estar con un solo Solo con el almuerzo Es imposible Que un niño Con hambre Tenga la capacidad De retener La información Que le están dando En las educaciones Yo insto A los del MEC A las autoridades Que están encargadas Que están excluyendo La merienda Que es una base Fundamental Para que ellos Puedan aprender De forma De forma Como se dice bien Con el estombo vacío No se puede Concentrarse ¿Verdad? O sea que acá Nos vamos acomodando Nosotros nos estamos moviendo Acá en el estudio Acomodándonos Para que vean Muchos de los estudiantes Ya nos saquean Hablemos con quien hablemos Todos ya tienen Esa opinión Formada Informada Y muy claro El objetivo también ¿Verdad? Si a dónde va esta lucha ¿Qué ustedes chicos Dicen en el caso Porque sabemos Que también hay estudiantes Que nos están acoplando A esta lucha Ustedes ¿Cómo se sienten Con las personas Que piensan No estudiantes Que piensan diferente? El pluralismo Es algo Excelente Es la base De la democracia Que todos tengamos Nuestras opiniones Y si hay personas Que deciden no manifestarse Hay muchísimas razones Por las que alguien No podría participar En una manifestación Hay gente que Si falta un día Su trabajo Unas horas Le van a despedir Y no va a encontrar Otro trabajo Porque falta trabajo Y por otras razones Pero los que lo hacen Por apatía Espero realmente Puedan reflexionar Porque de nuevo No es solo arancel cero Es algo que es Para toda la nación Y nosotros Tenemos nuestro derecho Y deber de luchar Por esto Si yo nada más Quería acotar Para complementar Lo que estaba diciendo Que esta cuestión Es que Hay que saber Cómo conectarnos Más con esa gente Nosotros estamos De toda la forma posible Y por eso queremos Apelar también A ustedes Ciudadanía A que escuchen Nuestra lucha Y que escuchen Nuestros argumentos Y que no se dejen Desinformar Por esas autoridades Que quieren dividirnos Ni al hambre Ni a la ignorancia No tenemos por qué elegir Ni lo uno Ni lo otro Entonces pasa Que lastimosamente Pero que es una cultura Que nosotros queremos cambiar Estamos tratando Pero lastimosamente En nuestro país Si no te toca No se mueve Pero es una cultura Que nosotros estamos acá Tratando de cambiarla Si permiten Yo también me siento Con los compañeros Nosotros no estamos Estamos acá todos juntos En esto Yo también Nos sentamos uno Y nos sentamos todos Ah, perfecto Ahí está Entonces Como una demostración También de que todos Están al mismo nivel Sí, ya me sentía Todo bien ¿Cómo avanza? ¿La hoja de ruta Para esta tarde? ¿Para esta jornada? ¿Para el fin de semana? Si pueden explicar Hoy hay una movilización Que está convocando La Facultad de Ingeniería Sobre Mariscal López A la que seguramente Todos nos estaremos añadiendo También Ahí Sumándonos Y también tenemos Una plenaria Desde la Federación de Estudiantes La Universidad Nacional La Asunción Para ir viendo Las posturas De las diferentes universidades Yo quiero interrumpirte Un poco Roberto La conversación ¿Verdad? Pero la gente del otro lado Habilitamos también nosotros El WhatsApp Para la gente Que quiera interactuar La gente que quiera ir opinando Comentando Preguntando También para entender Un poco esto Pero Lo primero que recibimos Y les tiro esto A estos chicos Así como tal ¿Verdad? Dice ¿Por qué no se dedican A estudiar Como éramos nosotros? Manga de futuros profesional Mediocres Así de fuerte Por turno Por favor Nosotros en la Facultad de Medicina No nos gusta La idea de ir a paro Nosotros Estuvimos todos En contra Prácticamente De ir al paro Hasta que Nos dimos cuenta De lo que estaba pasando Porque acá también Hubo un problema Desde la representación Estudiantil Que es la que estaba Negociando Con el tema De gobierno Para que Salga esta ley De hambre cero Entonces Nosotros cuando nos dimos cuenta De eso Nos indignamos Y nos dimos cuenta De que iban a desaparecer Justamente El financiamiento Para el arancel cero Becal Proni Prociencia Primera infancia Salud mental Y los medicamentos Oncológicos Entonces ¿Cómo no vamos a luchar Por eso? Vos sabés que Estuvo Recordemos El diputado Justamente Claro Uno de los proyectistas Así que hablo Del blindaje Exactamente De todo esto Y dijo Que también Ellos se seguían Comprometiendo A encontrar La manera De seguir solventando Todos estos Otros proyectos Que vos acabas De mencionar Marisol Entonces Ellos dicen Que ellos No es que Van a dejar A su suerte Y esto va a desaparecer ¿Ustedes creen Esto o no? ¿Quién dijo eso? El diputado Hugo Mesa Que estuvo con nosotros Antes de ayer Que uno de los proyectistas Justamente Bueno Hay una cuestión Muy importante Nosotros creo que Hasta el hartazgo Estamos repitiendo Pero nosotros Dijimos luego Que si es que Es necesario Repetirlo mil veces Hasta que entiendan Lo vamos a hacer La cuestión es que La fuente 10 No es garantía Ya lo explicamos En nuestros momentos Ayer Es una cuestión De que Piénselo bien Ciudadanía Si es que De por sí Ya se utiliza Para pagar Haberes Principalmente Militares A salud Docencia Y demás Si es que El ministro Herrera Luego ya está Planteando Condatar unos 20 mil Capital humano Para policía ¿Verdad? Claro Para seguridad Claro Eso que conlleva Que se va a repartir Aún más La torta De la fuente 10 Y si nosotros Nuestra finanza Ya de por sí Estamos En déficit Estamos en estado De deficitario Nosotros pagábamos Deudas Con deudas Bicicletábamos Con deudas Entonces ¿Cuál es la garantía De que eso Va a solventar La educación superior? Porque es La principal fuente De ingreso De las arcas Del estado ¿Cuál sería La opción El plan B? Justamente Eso es lo que Nosotros queremos Nosotros estamos Hartos Y creo que Mis compañeros Pueden decirlo Estamos hartos De que ya sea Oficialismo Oficialismo O oposición Independiente Trabajen Por separado Nosotros queremos Tenemos una iniciativa Popular Tenemos la iniciativa La iniciativa Legislativa De tanto De dos Legisladores ¿Verdad? Después está el Oficialismo Por favor Unamos Las cosas Que nos convienen Y nos vamos A levantar Nuestra medida De fuerza Hasta que Estemos satisfechos O sea Pretenden un parlamento Unido Y que esto Pase a ser Una causa Nacional Yo no quiero Hablar de una utopía ¿Verdad? Mi convenio también Puede decirlo ¿Verdad? Porque sabemos Que hay un Comparamiento Muy importante ¿Verdad? ¿Cómo le vas a convencer A un Bachi Núñez? ¿Cómo le vas a convencer A un Beto Velar? ¿Verdad? Pero tiene la mayoría Entonces ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Garantizar el diálogo Abrir el diálogo Y cuando se viene Al diálogo Por eso digo Ustedes pretenden El diálogo ¿Sí? El diálogo ¿A qué tiene que llevar? Y que justamente Nosotros somos partícipes De esa construcción Que asegure Lo del blindaje Que ellos dicen Porque ellos siempre Nos están diciendo Sí, tranqui chicos Estamos blindando Va a estar garantizado Sin embargo Y eso creo que todos Decían cada rato Lo que fue ayer ¿Verdad? No confiamos En ellos Ya no estamos más Confiando en nuestro gobierno Entonces es por eso Que nosotros queremos ser Partícipes De la construcción Que garantice Ese financiamiento O sea, encontró Mecanismo Que haga que ustedes Puedan hacer Contralores ¿Sabes cuál es la vía de eso? Que todas las modificaciones Que se atrevan a hacer Para proponernos Nos muestren Y hasta que nosotros Le digamos Sí, esto sí Esto no Esto no Con nosotros vamos a dar El argumento Y creo que Se dieron cuenta Que somos personas preparadas Acá Para poder hablar O sea, que arancel Cero Hambre cero Y también confianza cero Por ahora Bueno, chicos Voy a hacer un ratito Un paréntesis Porque tenemos que Invitar a la teleaudiencia A que no dejen De aprovechar Esta oportunidad Este parlante Wins En tan solo 79.000 guaraníes 18 cuotas De 79.000 Con las superofertas De Bristol Bristol es la mejor Casa de electrodomésticos Del país Así que aprovechen Ustedes se pueden comunicar Con Bristol A través del WhatsApp Le mandan Los documentos necesarios Y ellos Por WhatsApp Ya directo A su casa Este parlante Y van a poder manifestarse Con muy buena música Y ya estamos En Bristol La mejor casa De electrodomésticos Del país Para mostrarte La oferta Del día Porque está Imperdible Y principalmente Para esas personas Que quieren cuidar Su cuerpo Para eso estamos Confío Jara Para saber Todos los detalles De esa superoferta Así mismo Anaí Bienvenidos a todos Antes que nada La oferta Del día de hoy Es ideal Para las personas Fits O que no pueden Consumir aceite O cualquier tipo De persona Es una freidora De aire Napo Digital Advance XL Tiene una capacidad De 7 litros Potencia de 1700 watts Pantalla LED táctil Control de temperatura Hasta 200 grados Tiene un canasto Removible Con superficie Antiadherente Esto es ideal Para las personas Que así no Ponen aceite Justamente Tiene también Un temporizador Y apagado automático Ideal para freír Tus comidas favoritas De manera rápida Práctica Saludable Y gracias a su sistema De circulación De aire caliente Este producto Normalmente vendemos A 70 mil guaraníes En 18 cuotas Pero la oferta Del día de hoy Y solo hoy Es de 59 mil guaraníes A 18 cuotas Y te ahorras Un total de 270 mil guaraníes Increíble Esta oferta 270 mil guaraníes Este ahorro Y tan solo A 59 mil guaraníes En 18 cuotas Podés llevarte Este producto A tu casa Increíble Tu casa ¿Para qué utilizarías? A ver Yo soy fan De la chipaguazú Chipaguazú 100% Si no una tortita Puede ser salado Dulce Lo que sea Lo que te imaginas La verdad Sinceramente Imagínate Lo que quieras En tu casa Por supuesto Al mejor precio Y con la mejor calidad De la mano de Bristol La mejor casa De electrodomésticos Del país No le gusta Que aguante Que aguante Unidad De los estudiantes Y a quien no le gusta Que aguante Que aguante Unidad De los estudiantes Y a quien no le gusta Que aguante Que aguante Aquí es la voz De los jóvenes De nuestro país Que quieren ser escuchados Y acá tienen su espacio En la primera De los estudiantes Y a quien no le gusta Que aguante Se han oído Tenemos cinco minutos Para resumir Adelante Si justamente Haciendo una respuesta Que el gobierno Está haciendo un mensaje Masivo En cuanto a lo que Dice que estamos Desinformando Y que nos informemos Con la verdad Bueno Quiero nomás decirles A todos Que nosotros Ayer los estudiantes Pedimos una respuesta Que nunca llegó Que justamente Depende muchísimo Eso Cómo van a seguir Los paros Nosotros estamos Atentos Y nunca llegó Esa respuesta Hoy el ministro De educación Luis Ramírez Estuvo en la SND Y huyó de nosotros No nos quiso encarar Y nosotros Eso nomás le pedimos A los gobernantes A los ministros Al presidente Santiago Peña Da por favor La cara A los estudiantes Y dan una respuesta Concreta Ahora por ejemplo Nuestra amiga Ash Quiero hacer Bueno En referencia A la comunicación Masiva Que está saliendo Del gobierno Quiero reiterar El documento Que yo leí ayer En la audiencia pública Que usamos de base Para nuestra desconfianza En el fondo 10 Y es que Prometen Dinero Que no sé De dónde van a sacar Leo Presidencia De la República Al Paraguay Ministerio de Hacienda Decreto 9625 Por el cual Se objeta totalmente El proyecto de ley Número 7105 Dice Del fondo 10 Que sobre este último punto Es preciso señalar Que para el presupuesto General de la Nación 2023 Las asignaciones De los recursos Del tesoro Se encuentran acotadas Por rigideces estructurales Y legales Del gasto público Considerando Las estimaciones De los principales Variables económicas Y los parámetros De la regla Fiscal No existe margen Para financiar Gastos adicionales En la mencionada Fuente de financiamiento Salvo que sean Detrimento de otros Este fue un documento De la presidencia De Mario Abdomenite Julio 2023 Pueden buscar Con los números Que le mencioné Tenemos bases Para nuestra desconfianza En el fondo 10 Por favor Investiguen también Señorita Si nada más Comentar por favor La ciudadanía Que si tienen dudas Acérquense El acceso peatonal Está permitido Para las personas Que se acerquen De forma civilizada Nosotros garantizamos Los espacios Garantizamos los espacios De diálogo Si es que se acercan Para ¿A dónde Julieta? ¿A dónde se puede ir La gente a hablar con usted? Estamos en el campo Universitario de San Lorenzo En San Lorenzo Verán Se tienen que identificar Explicar Para qué quieren venir Si es que quieren acercarse Para acercarnos Donaciones Y contienen así Comida Para Claro Porque como en vista Ciudadanía De que nos estamos recibiendo Respuestas de nuestras autoridades Esto que nos subordina A extender Nuestros paros ¿Usted tenía que tener La respuesta de Peño o no? Ayer Ayer solicitamos Ayer solicitamos Y eso nos garantizó Los viceministros Ahí en la audiencia Y hasta ahora No hay un mensajito Y parece que no somos prioridad Y no le importa Nuestro bienestar Entonces también Le quiero invitar Al presidente De la Cámara Alta Que también garantice Si es que él no puede estar Garantice a sus demás Miembros de bancada Que también Estén dispuestos A la mesa de diálogo Y a unir ideas ¿Algo más Marisol? Ahí dice Clara Marisol Ah pues se la conoce más Sí Marisol ¿Algo más Marisol? Sí No y nada Interpelarle también A la ciudadanía ¿Verdad? Todo esto que nosotros Estamos exigiendo Es a base de investigación Ardua En cada una De nuestras facultades Y unidades académicas Nosotros Nos estamos viniendo acá Sin fundamentos Si no No íbamos a hacer este paro Porque no nos gusta Perder clases No nos gusta perder exámenes Yo quiero ir a rendir Mis materias Que ya tendría que haber rendido Esta semana Pero tengo que estar Manifestándome acá Porque si no Me van a quitar mis derechos Entonces Yo creo que esto Es algo más grande Que yo Y por eso justamente Eso es lo que nos moviliza A todos Porque esto es más grande Que nosotros Y es más grande Que nuestros exámenes Justamente por eso Y queremos una respuesta De gobierno Ya Ayer ya pedimos Por favor Que nos pasen Que nos den un retorno Que nos puedan escuchar Y aún así Nos están Nos mintieron ayer Y todavía Nos insultaron Los senadores Del oficialismo Y encima No se abren al diálogo Bueno nosotros Como medio de comunicación Lo que ofrecemos Ser articuladores sociales Vos Amparo y reparo Y amplificar sus reclamos Asegúrenme Mensaje Los estudiantes Estamos leyendo Por el arancel cero Y todos los programas Que fueron Financiados Por la muerte Del FONACIDE Investían A qué ministerio Se están yendo Los fondos De la muerte De la muerte A FONACIDE Investían A manos del ministerito Ministerio de Desarrollo Que no tuvo la capacidad Para tener Dos camioncitos Nomás Para darle Lo que les corresponde Las ollas populares Y si permiten También Creo que no voy a hacer La única persona acá Yo estoy en tercer año De lengua inglesa Tengo un promedio aproximado De cinco En nuestro sistema Entonces Nosotros no somos Estudiantes mediocres Y venimos nosotros Preparados Y vamos a seguir Por el tiempo Que sea necesario Gracias Ash Un paréntesis Por favor En Bristol Tenemos una última Oferta para ustedes Esta TV Winsmart De 32 pulgadas 18 cuotas De 129 mil Guaraníes Recuerden que están Con las super ofertas Durante todo este mes Y la primera cuota Recién la pagan A los 30 días Así que más info En Bristol Bueno Nos despedimos Con la agravía Y la potencia De la juventud paraguaya Muchas gracias Chicas Chicos Será hasta la próxima Unidad Unidad De los estudiantes Y al que no le gusta Que aguante Que aguante Unidad De los estudiantes Y al que no le gusta Que aguante Que aguante Unidad De los estudiantes Y al que no le gusta Que aguante Que aguante Vení a Bristol Y aprovechá Los descuentos increíbles En televisores Y celulares En todas las marcas Y modelos TV Samsung Smart 43 pulgadas Full HD Ahora solo 18 cuotas De 169 mil guaraníes Bristol La mejor casa De electrodomésticos Del país ¡Gracias!